Hola chicos, es Titi, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a jugar Toca Boca Live Story en Roblox. Vamos a montarnos a uno de estos buses. Ese está lleno de gente. Ay no, yo... Ok, déjame sentarme. Puedo ser un papá o un bebé, ok? Así que yo soy una pequeña, parece. ¿Qué está pasando? Rita. Hola chicos, bienvenidos a Toca Live Story. Yo soy Rita. Yo soy Nadi. Y yo soy Siki. Y yo soy León. 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 Y bienvenidos a nuestra casa. Hoy es un día muy especial. Vamos a ir a jugar al parque de aguas. Va a ser súper divertido, miren el parque de aguas. Espérense, espérense, yo también quiero ir. Ok, tenemos 60 segundos para jugar. Dicen, mamá, dada. Uh, qué divertido. Wow, wow, wow. ¿Alguna vez han ido a un parque de aguas? Cuéntenme en los comentarios. Ay no. ¿Qué pasó? Me quedé atascada aquí en el túnel. ¿Por qué voy tan lento? Ese flotador. Ay, qué relajante. No bajarme por este slide. Wow. Ahora vamos a entrar para comer yummy kimchi. Nunca he comido kimchi. Hola, conozcan al chef. Dinen que quieren comer pizza. Este sándwich se ve bien feito. Me provoca una hamburguesa. Mmm, qué lindo el chef. Es un octopus. Es un pulpo. Ok, come on. Yo no quería pizza. Yo quería hamburguesa. Este no es kimchi. Mi abuela estaría tan decepcionada en ustedes. I'm sorry, Nari. Maybe you can cook some. El chef dice, lo siento, de repente tú puedes cocinar un poco de kimchi. Lo sabía que kimchi es comida. Tengo una idea. Vamos a hacer un cook-off como una competencia de cocina. Oh, no. Yo no sé cocinar. ¿Listos? No, no estoy lista. El cook-off va a ser, oh, oh, entre, que no sé yo, que no sé yo, que no me escojan a mí, Nari, y el chef. Felizmente yo no voy a hacer nada de esa competencia. Ahora, ayúdenlos a buscar los ingredientes en la casa. Ok, tenemos que buscar los ingredientes. Encontré uvas, encontré uvas. Ay, me gusta su mochila de sol. A ver, a ver, a ver, ingredientes. Hay ingredientes aquí en la... Oh, acá hay más cositas. Espérense, más uvas. Oh, ya se encontraron todo. Empiecen. Uh, el chef hizo sushi. Sushi rolls, qué rico. Me encanta el sushi. Y Nari hizo... ¿Qué es eso? Purple Nurples. No sé qué es esto. Es increíble. ¿Qué le pasa ahorita? Y la cara parece que estuviera como poseída, como un zombie. Estoy... Estoy enamorado. Ok, algo ha pasado aquí. Oh, my. Quiero más Purple Nurples. Necesito más. No puedo hacer más. ¿Qué pasó? Estoy confundida. Hey, abre la puerta, Zeke. Abre la puerta. Um, ¿estamos adoptados por ellos? Sé cómo entrar. Por el air vent. Para entrar al cuarto de Zeke. Oh, no. Es un hobby. No puedo ni hablar. Creo que todos murieron en el lobby. Oh, no. ¿Qué haces? Le robó su diario. Quiero más Purple Nurples ahora o... Ok, pero tenemos que ir a la tienda a comprar más ingredientes. Por favor, no leas mi diario. ¿Qué está pasando entre Zeke y Nari? No sé, pero parece que Nari tenía algo en su diario que no quiere que nadie vea. Ok, tenemos que buscar los ingredientes. ¿Dónde están los ingredientes? ¿Pero dónde están los ingredientes? Oh, ok. Va a ser 15 Robux, por favor. Servido a los Robux at home. En la casa. No tenemos dinero para pagar la comida. ¿Qué le pasa a este? ¡No puedo creerlo! Oh, my gosh. ¿Qué le pasa a este? Y yo soy la única. Y esta noob que está aquí conmigo. Ay, no. Me iban a matar. ¡No, no, no! ¿Y si me escondo aquí entre esto? Ay, me voy a esconder aquí. No me va a poder hacer nada. Ay, pobrecita. Ella se queda solita con él porque yo estoy escondida. Ay, no, 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 no. No funciona. No te puedes esconder. Me voy a esconder con ella. ¡No funciona! No nos podemos esconder. ¡Se murió la otra! ¡Zik! ¡Ya para! ¡Nos has hecho daño! Voy a tener los ingredientes. No te los puedes robar. Eso está mal. Tenemos que hacer algo antes que se metan problemas. ¿Qué nos importa? Sí que es malo. No me importa. Sí. Se meten problemas. ¡El policía! ¿Nos vamos? ¿Qué? ¿Nos vamos a la cárcel por robar? Dice Zik, no me dejen ir solo. Yo no hice nada. Rita, ayúdame. ¿Qué? ¿Dice que nosotros también estábamos robando? ¿Que nos lleven con él a la cárcel? Yo no hice nada. Pusieron a Zik en otra área porque está loco. Ustedes creen que son muy tough por haber robado, ¿verdad? Que se creen muy fuertes, se creen muy malos. No, 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 por favor. Déjanos, déjanos en paz. Nos van a pegar aquí en la cárcel. No debes decir eso. Nos van a pegar porque somos amigos de Zik. Acuérdense que yo era una bebé. Ay, no, nos van a pegar, nos van a pegar. Y claro, pues a mí no más me atacan. Los demás no hacen nada. No puede ser. Miren, miren esto. Déjenme en paz. Tenemos que buscar a Zik para salir de aquí. Y honestamente, espero que se quede en la cárcel porque él es malo. Estoy aquí, chicos. De verdad que yo no conozco a los personajes de Toca Boca, así que no sabía que se llamaba Zik o algo así. De verdad. ¿Dónde está este man? Ay, no, está en el otro lado. ¿Está aquí? Ah, aquí está. Aquí está, Zik. Por tu culpa casi me pegan. Vamos a salir de aquí. Dice, podemos escapar, sé cómo salir. Ok. Hay que buscar una manera de abrir esta reja, esa gate. Busca una llave. Busca por una llave o algo. Vamos a buscar la llave. Y como soy la única que está jugando, todo esto cae en mis manos. Quiero salir de aquí. ¿Dónde está la llave? Oye, el policía dice, no, tienen que estar aquí. Genial. Nos van a meter en problemas. Tenemos que pelear con los policías. Y yo buscando la llave. Ay, no. ¿Y si busco la llave? Tengo que encontrar la llave. Tengo que encontrar la llave. Ay, no. Ahí vienen los policías. Me van a apagar, me van a pegar, me van a pegar. No, 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 no. ¿En serio? Tengo que pelearme con ese policía gigante y yo solita. Esa es tu última oportunidad de comportarte bien. Yo no hice nada. Tienes que acabar conmigo si quieres ser libre. Genial. Genial, chicos. ¿Qué cosa más? No, no, no. ¿Y dónde me dejaron los demás Rita y los otros Nari? Me dejaron aquí solita. Se supone que yo era un baby girl. Que era una pequeña que me habían como adoptado algo. Y mira, me dejaron aquí. Me dejaron aquí sola. No, yo no voy a poder hacer esto sola. Están locos. La próxima van a tener que jugar conmigo para ayudarme. Porque ahora yo estoy solita. Y no. De verdad, ¿qué historia más rara? Han podido hacer tantas cosas lindas con Toca Boca Story. Y esto fue lo que hicieron. ¿En serio? Hay como tantas historias dramáticas en Toca Boca y hacen esto. Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Soy libre. ¿Qué botón? Abre la puerta. No sé. Y ni, 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 no. No sé, no sé. Creo que el obvio sería el amarillo. Así que vamos a hacer el azul. Ay, ojalá que abre la puerta. Ya no quiero hacer esa historia más. El azul, el azul. No. Ese botón abrió las puertas de todos los... De toda la gente que está en la cárcel. De todos los prisioneros. O sea, ¿ese es el final? O sea, ¿se supone que me quedé en la cárcel por siempre? Bueno, chicos. No me gustó mucho esta historia de Toca Live Story. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Déjenme en los comentarios qué otras historias quieren que haga. Los quiero mucho y los veo en el próximo video.